Hola y bienvenidos un día más a mi canal El otro día echamos un poco de hate y vimos las decepciones de estos últimos meses pero hoy vamos a traer un vídeo mucho más positivo y es que vamos a hablar de favoritos y a diferencia de las decepciones tengo muchos más favoritos que decepciones y como no quiero que este vídeo se haga más largo, empezamos Voy a intentar ir un poco por orden de aplicación así que vamos a empezar con el primer y es que hay un primer que probé hace ya un par de meses creo que fue que es el Plant Right Back de NYX que es este que tiene electrolitos que ahora de repente todo el mundo lo tiene yo me compré la mini talla para probarlo y la verdad es que me está gustando mucho lo que leí fue que el tema de los electrolitos te ayuda a mantener la hidratación y la verdad es que a mí me gusta porque además deja un acabado un poquito pegajoso no mucho, o sea no es de estos que deja muy pegajoso no retiene especialmente la base pero sí que me da la sensación de que la retiene un poco y además pues eso está bien para mi piel seca tener algo que retiene un poco la hidratación y últimamente tengo un poco sequía algunas zonas y la verdad es que cuando me pongo este primer me suele gustar bastante como me quedan las bases y en cuanto a las bases primero os quiero enseñar un dúo que creo que os lo enseñé en los favoritos del año pasado pero por si acaso no fue así y aunque no fuese así es que lo sigo usando mucho os lo quiero enseñar y es el dúo de juntar la Glowish de Huda Beauty con la Born to Glow de NYX y es que yo cogí de la de Huda el tono Fade Light pero es muy naranja para mí y más oscuro, se nota mucho que no es mi tono en cambio la Born to Glow en su momento la compré en un tono mucho más claro que el mío que es el Light y entonces no puedo usar ninguna de las dos por individual pero cuando probé la de Huda me di cuenta de que me recordaba mucho a la Born to Glow que si me seguís sabéis que es una base que me gusta mucho así que lo que hago es usarlas juntas tengo que decir que esta base no se acaba nunca o sea porque cubre bastante y de verdad llevo mucho tiempo con esta base y no se acaba ni a tiros pero ahora lo que hago es usarlas siempre juntas porque son muy parecidas realmente no sé si merece la pena gastarte el dinero en esta si no quieres gastarte tanto dinero porque esta tiene un acabado muy muy parecido pero por eso creo que funcionan bastante bien juntas las dos son bastante aceitosas eso sí así que las pieles grasas no os va a gustar este tono este combo pero para mí que tengo la piel seca son dos bases que por separado me gustan mucho pero no tengo mi tono pero juntas me encantan y por otro lado una base que probé aquí con vosotros y me gustó bastante y la he estado usando y me ha seguido gustando es la Hydromaniac de Urban Decay y es que esta base que es ligerita pero te unifica muy bien el tono y nuevamente a las pieles grasas no os va a gustar pero a las pieles secas deja un acabado súper jugoso súper bonito y la verdad es que aunque no tenga una duración bestial dura bastante más que otras bases así de este estilo tipo medio tinte de cobertura baja y jugositas tiene una textura pues de ese estilo pero tiene una duración un poco más larga de la que suelen tener ese tipo de bases yo lo tengo en el tono light y es mi tono perfecto la verdad me gusta mucho la estoy usando pero claro como es bastante más cara pues intento dosificarla para momentos más puntuales pero la he usado varias veces sin ir más lejos este viernes que salí me la puse y de verdad es una base preciosa y también probé hace poco con vosotros unos polvos bronceadores que son los Honolulu de W7 y la verdad es que me han gustado bastante tienen un tono perfecto porque no es ni súper cálido ni súper frío entonces va muy bien o sea si no quieres broncear y contornear sino hacer todo en uno la verdad es que para mí con este me sirve están pigmentados pero no súper mega pigmentados como he visto en otros vídeos o sea no es de estos que o sea si no puedes coger mogollón pero tampoco es una cosa que se te vaya de las manos me gusta bastante sé que no es una novedad pero yo hasta ahora no los había probado y les estoy metiendo bastante caña lo que no me gusta de este producto es que me parece que el envase ocupa muchísimo para la cantidad que viene o sea veo innecesario esta hendidura que es porque han copiado a otra marca que también lo tiene así pero es que de verdad que el envase me parece absurdo y un colorete que de verdad me encanta o sea hay varias esta colección fue un o blanco o negro hay cosas que me encantaron y bueno solo hubo una que fue la paleta que no me gustó y de hecho la teníais en decepciones pero estoy hablando de la colección de Jedet con Crash y es que los coloretes y si me lo guardo con el packaging porque los packaging de esta colección me parecen brutales yo me compré el colorete el tono no veo el nombre Luisa que es el rojo y me encanta yo tenía muchas ganas de tener un colorete de este tono porque no tenía ninguno tal cual así súper rojo y me gusta muchísimo especialmente el mate aunque este tampoco o sea no es mi estilo de colorete pero también me está gustando porque tiene o sea es mucho menos o sea no es mega brillante como me daba la sensación de que iba a ser entonces está bien si vas con cuidado estos sí que tienes que ir con cuidado porque son súper hiper mega pigmentados pero de verdad que este me encanta es precioso yo quería probar los de Gotty para Crash pero me dan miedo porque son muy fríos y creo que me equivocaría porque mi tono de piel no iría bien ya que yo tengo la piel cálida pero estos quedan preciosos eso sí como te pasas un poco pareces Heidi pero Heidi aún así queda muy bonito y pasando a los ojos un producto que así compré un poco por comprar porque quería otro primer de ojos porque los que había probado no me habían gustado y poco a poco lo he ido usando y la verdad es que me funciona muy bien es el Eye Power de W7 que creo que es una copia del de Urban Decay que no lo he probado pero siempre he querido probarlo y algún día lo probaré pero me gusta este primer porque hoy no lo llevo ¿vale? lo llevo por si me veis pliegues pero me gusta porque yo tengo el párpado graso entonces sí que me suele venir bien usar primer pero y suelo intentar usar primer secantes pero hay algunos que es verdad que son tan secantes que al final se me quedan las cosas a parches este es perfecto porque es como súper fino o sea al principio te da la sensación de que se ha quedado graso pero después se seca pero no se seca como mate simplemente se seca de una forma que parece que no lleves ningún primer parece que no lleves nada no tiene prácticamente color eso sí si necesitáis corregir mucho igual no es para vosotras pero a mí me gusta mucho porque es eso queda súper bien o sea tiene un acabado que no altera para nada las sombras que pongo después porque no es ni seco ni húmedo ni ninguna de las dos cosas es que es como si no llevases nada pero de repente las sombras se difuminan mucho mejor y aguantan mucho más y también de ojos y este creo que lo he metido en algún favoritos pero es que últimamente lo estoy retomando mucho y me gusta de verdad así que lo quería recordar por aquí y más yo que soy como súper soy la hater de esta marca no es verdad es simplemente que la mayoría de cosas que he probado pues no me han matado pero hay productos que sí y estoy hablando de la marca Essence y estoy hablando del Make Me Brow que este es un fijador de cejas de estos que tienen pelitos y la verdad es que me gusta un montón no se van a ver los pelitos pero me gusta un montón porque no necesitas nada más como tiene un poco de color te lo pones te fija un poco las cejas a ver tampoco tiene una fijación bestial no nos engañemos pero va bien y además como tiene los pelitos te rellena un poco la ceja y tengo clarísimo que esto lo voy a reponer bueno todo lo que os estoy enseñando si se me acaba lo voy a reponer salvo las cosas de Jedet que no va a haber reposición y eso me duele en el alma y si vamos a los labios todo es de la colección de Jedet para Crash y es que en el vídeo en el que probé primeras impresiones de esa colección yo probé el labial Carmen con el lápiz Carmen también vale y me encantaron ya si habéis visto ese vídeo lo sabéis me encantó no tenía mucha expectativa con esto no sé por qué no me llamaban eso sí me encantaba el packaging porque es espectacular pero no me llamaba mucho y al final ha acabado siendo un favoritísimo os lo juro que si me dicen un solo producto que tengo que elegir mega favorito de los últimos 6 meses sería este labial o sea me encanta tiene un acabado que no es mate pero tampoco es jugoso sino que no sé no sé cómo explicarlo es como semi mate pero no tampoco porque lo venden como mate pero no es mate pero tampoco es de estos que se queda súper fresco y se te va para todos lados este se queda bien no aguanta mucho porque es de barra evidentemente pero te deja el labio súper hidratado que es algo que también me encanta y tiene una textura súper agradable la verdad es que es un labial que me encanta y el tono para mí el tono de este labial es perfecto y el lápiz tiene una textura perfecta porque no es ni demasiado duro ni demasiado blando y tiene un tono precioso también y es que es perfecto o sea de verdad nunca he probado por ejemplo un lápiz que dijese ostras me encanta o sea todos los lápices me parecen un poco iguales este no y de hecho este me voy a comprar más lápices de crash porque si son todos así me voy a acabar comprando todos y lo que me pasó con el labial que creo que os lo conté en un vídeo es que me lo robaron en la tocha y me dio muchísima rabia porque luego me puse a buscar como loca y no encontraba este tono porque es el tono más popular de la colección y me dio mucha rabia y no lo encontraba y no lo encontraba y os lo juro que me dio o sea me daban ganas de llorar cuando lo pensaba porque decía joder es que es lo que os he dicho es el producto que más me ha gustado en los últimos meses y lo perdí de la forma más tonta y al final solo por seguir teniendo un labial al menos un labial con esta fórmula aunque no fuese el mismo tono aunque el tono me encanta mira os lo voy a enseñar es que me da cosa usarlo porque es que no quiero que se me baste nunca pero tiene un tono que para mí es precioso pero bueno dije la fórmula me encanta porque me encanta de verdad y dije pues me compro otro color porque sí que había otros colores y entonces me compré mercedes y si bien no es de mis tonos favoritos porque si me seguís sabéis que no soy muy de rosas sigue siendo una fórmula que me encanta este es mercedes que es este que es más rosa y este es carmen es una fórmula que me encanta y es el labial que llevo hoy pero llevo un brillo encima y aunque sea rosa me gusta mucho también así que ambos son favoritos pero eso sí si me decís elegir uno si encontráis carmen tiraros a por carmen y por último en cuanto a herramientas de maquillaje me compré la esponjita bueno la borla perdón de goti por crash que además está guay porque tiene ahí el logo y todo me encanta es súper suavecita yo la verdad es que tengo poca experiencia con borlas pero había tenido otra que era súper rígida y luego tuve una que era como peluda que esa sí que me gustaba para cuando me ponía polvo por toda la cara que todavía la tengo de hecho pero de este estilo es la primera que he probado que me acaba de convencer que no me parece un poco rugosa y la estoy usando por cierto en el vídeo de excepciones os saqué los polvos de essence que os dije que no notaba que cogiese nada ni que el producto actuase ni nada y alguien me dejó en comentarios la recomendación de probarlo con borla pues bien los estoy probando con borla y tengo que decir que con borla sí que funcionan así que si estás viendo este vídeo muchas gracias por el consejo porque funciona y quizás esos polvos al final acaben cambiando de opinión y todo gracias a tu consejo y nada con esto termino este vídeo de favoritos y es que ha sido cortito porque me estoy dando cuenta que estoy desarrollando como una o sea soy mucho más crítica y exigente yo creo que es que cuando tienes tanto maquillaje llega un punto que pocas cosas te sorprenden pero para mí eso tiene mucho más valor porque los vídeos estos de favoritos que son eternos dices no puede ser que todo te encante tanto y yo tengo vídeos de favoritos de cosas que me gustan pero a día de hoy pienso me gustan pero tampoco era wow o sea sí hay muchas cosas que sí que no las voy a sacar todas porque ya han sacado en otros favoritos como las sombras estas individuales doble 7 líquidas bueno mil cosas pero la verdad es que me he ceñido a productos salvo lo de Essence y el dúo de bases productos que he probado estos últimos meses y aparte de que estoy probando menos productos porque estoy empezando a comprar solo cosas que me apetecen probar salvo alguna excepción de una colección que estaba muy popular o el vídeo de Essence que sí que me apetecía probar cosas de Essence para ver si he cambiado de opinión pero es eso me estoy volviendo un poco más selectiva a la hora de las cosas que pruebo porque no me apetece tener un montón de cosas en el cajón que no voy a usar por eso creo que el vídeo de decepciones es tan cortito porque estoy filtrando mucho más pero también por eso este vídeo de favoritos es más cortito también pero sobre todo porque de verdad son cosas que no solo son cosas que me han gustado mucho son todo cosas que me están encantando y nada me encantaría saber si habéis probado alguno de estos productos si os ha gustado si no si tenéis una opinión diferente a la mía porque como siempre cada piel es un mundo y cada persona es un mundo y estoy segura que si por ejemplo hay una piel grasa que he probado por aquí alguna de las bases que he recomendado se me va a tirar al cuello porque me va a decir que no merecen para nada la pena y estoy completamente de acuerdo contigo si tienes la piel grasa de que no merece la pena con la piel grasa y nada yo por mi parte me despido y os mando un beso súper súper grande no no espera recordaros que hoy bueno la semana pasada os dije que estaba haciendo un sorteo en Instagram pues hoy a las 10 de la noche aproximadamente 10, 10 y media voy a hacer un directo en Instagram para resolverlo así que si alguna de las personas que ha participado quiere ver el directo aquí abajo tenéis mi Instagram igualmente si habéis participado en sorteos míos sabéis que yo dejo los directos subidos al menos un mes para que las personas que no lo puedan ver en directo puedan revisar el directo para asegurarse de que el sorteo ha sido como se dijo y nada yo con esto me despido y os mando un beso súper súper grande hasta la semana que viene pss 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 ¡Suscríbete!